empezamos con el vídeo le damos clic acá y ya podemos jugar este es un videojuego llamado Roblox como ya expliqué en el primer vídeo en aquí se puede jugar de distintas maneras es de atracar y otras cosas entonces puedes entrar por la parte de arriba cuando ya está cerrada completamente que la están atracando entonces tú puedes ir así en tercera persona primera persona y otras cosas entonces ahí hay un helicóptero que cuesta dinero del pueblo entonces puedes bajar venir por acá y tienen si tocas estos láseres te puedes morir la idea era no tocarlos yo no los toqué tengo la vida al máximo la vida es este acaba para ser cuando me hago daño eso verdecito que se había arriba de mi cámara es es la vida amarillo es que te queda poco cuando va en rojo es que estás a punto de morir estamos en el piso 2 uno de los niveles más difíciles pero para mí es fácil entonces esperamos venimos rápido y no toque ninguna luz la idea es no tocar luces porque si tocas luces te quita vida y te quita mucha entonces yo no recomiendo tanto tienes que hacer parkour para practicar y robar bien la joyería a mí casi nunca me ha salido entonces pues van a ver si me muero lo van a ver igual porque de todo se aprende no esperamos aquí y venimos rápido venimos acá hacemos este nivel rápido muy rápido muy rápido intentar hacer todo rápido ya vamos en el piso 3 aquí podemos hacer esto que es muy fácil pasarlo y aquí cuando aparece un mensaje de ese estilo es que te mueres puedes aparecer aquí y siempre va a estar un carro de este estilo para que tú lo puedas coger entonces aquí hay armas y hay de todo para jugar y pues entonces pasa de esto y puedes venir por ejemplo venir a donde a atracar varios lugares en cada lugar en que puedes atracar tiene el loguito por ejemplo el de allá es la gasolinería un bombillo es la planta nuclear vamos a atracar por ejemplo la planta nuclear vamos a atracar por ejemplo la planta nuclear ahí está el puente de san francisco que me gusta harto ¿verdad? y por el puente san francisco esto es el turbo que te dan cada día te dan gratis pero yo ya me lo gasté hoy haciendo otro vídeo que salió mal pero ya le dan adelante ese avión se puede robar entonces la idea es robarlo la idea de esto es robarlo si te logras huir es que eres muy bueno pero no me logré huir en este caso entonces cuando no te logras huir pues ya pierdes la oportunidad y te toca ir a robar a otro lado al bombillo por ejemplo vamos a ir al bombillo aquí estaría la rampa por donde puedes llegar con un carro más rápido es una idea y el bombillo toca ir para poder robar la fábrica si no abres el bombillo vamos al bombillo y robamos y acá toca este es uno de los lugares más difíciles para mí aparte de la joyería porque toca hackear y al hackear yo soy malísimo lo digo en serio les recomiendo cuando estén aquí en la planta nuclear robarlo y parquear su carro aquí para no perder tanto botín en este caso se lo parqueo ahí y yo no lo bloqueo pues porque todavía no quiero cuando les aparece eso es que no está abierta y no pueden robarlo y tenemos mala suerte porque todo lo que hemos intentado probar nos ha salido mal entonces vamos a ir al museo que también se puede robar bajamos y cerramos esto porque eso vale el robots, plata de verdad esta es la ciudad, ahí hay unos cargadores de Tesla del carro nuevo que se maneja solo ese que Anonymous dijo que podía controlar pero nunca nadie controló si era verdad o si no, no sé la verdad el chat yo no recomiendo abrirlo porque la gente habla cosas que nada que veo este es un carro que a mí me va bugeado siempre que lo manejo entonces cada vez que me va bugeado cojo y me espero que aparezca otro y esto es lo que pasa con ese carro cuando se me va bugeado entonces espero, espero, espero y espero y espero más entonces me voy en este carro para al menos tener un carro rápido si queremos manejar en primera persona le damos C pero no, no me gusta la verdad si queremos dejar de manejar en primera persona le volvemos a dar C vamos a ir a robar la joyería, si está abierta cuando está abierta no es que tenga los cristales así, es que ahí diga entonces vamos a ir al museo que es el dinosaurio y dónde está el dinosaurio hay que buscar el logo porque yo todavía no me sé el mapa de memoria entonces no está ni en sur ni en norte entonces miramos por acá y si nos pasa eso es un bug que odio y te mata entonces cuando intenten no hacer eso porque cuando lo hacen es muy posible que manan aquí nos podemos poner a ver dónde está el dinosaurio el dinosaurio está allá entonces con el carro que siempre aparece aquí cogemos y nos lo subimos el bombillo está por decirlo así cerca del dinosaurio del museo pero la verdad yo no recomiendo ir del bombillo al museo yo lo recomiendo es ir al del bombillo robarlo, ir al este rápido al volcán para poder entregar el dinero muy rápido en un helicóptero como esos que no lo voy a coger porque pues necesito algo llamado keycard que eso lo tienen los policías y tienes que encontrarte un policía para agarrarle de la espalda la keycard que se llama así entonces ese helicóptero lo tiene un policía y cuando ¿cómo sabes que no tiene un policía? es cuando lo tiene un helicóptero de policía es porque tiene las hélices azules cuando es de ladrón es porque las tiene rojas y así entonces este es el museo es como algo de dinosaurios tiene un hueso de dinosaurio tiene diamante tiene de todo y puedes venir muy rápido pero lo malo es que necesitas dos personas para robarlo entonces yo voy a esperar en el caso a que venga una persona porque mira cuando se hunde la dinamita es que ya está abierto la señal para hacerlo es disparando porque yo no quiero abrir el chat por varias razones entonces vamos a abrirlo entonces decimos ¿alguien quiere robar el museo? y sin otra pregunta entonces aquí ocultamos el chat porque el chat la gente te molesta cuando tú estás grabando y pues ahí cuando tú escribes algo en el chat esto me gusta porque tú lo escribes y ahí mismo te aparece lo que escribiste encima de tu personaje esta es una escopeta y ese helicóptero por ejemplo es de un policía y cuando te da aquí es que te da con el taisel y así te puedo arrastrar si te hace así te puedo arrastrar y ahí me arrastró ¿cómo sé que me arrastró? porque tengo los brazos cruzados y no me puedo mover de hoy a la W no me muevo puedo saltar es lo que puedo hacer no toca esperar 20 segundos podemos inspeccionar estos cajones a ver alguna cosita así y venimos para acá y esperamos a que nos abran con el punto puedes hacer emotes estos emotes son gratis este por ejemplo es gratis el que más me gusta es este de hola este es un policía miren lo que yo les quiero explicar entonces tú puedes coger y en la espalda tiene algo llamado pickpocket eso le puedes coger o la dona o la pistola o otra cosa por ejemplo yo le cogí la keycard que es lo que yo quiero coger aquí vengo por una escopeta para que no me hagan daño porque ya puedo cerrarlo he estado aunque no haya salido de la presión porque a un policía le robé la keycard entonces yo lo que recomiendo cuando robas una keycard es venir aquí darle C venir aquí y si no te deja es porque pues debes intentarlo varias veces para poder hacerlo entonces si no te deja puedes hacer otra cosa como por ejemplo abrir salir rápido por el comedor que es una táctica muy fácil de sales por aquí y ya ahí ya estás afuera de la presión pero necesitas obligatoriamente esta tarjeta para abrir para abrir las puertas que son privadas y por ejemplo vamos a ver si ahí está el helicóptero del que tanto hablamos hay un helicóptero eso quiere decir que podemos irnos en el helicóptero y es lo que les quería enseñar entonces vean están negras las las estas las helicóptero entonces como están negras podemos venir y subirnos y cuando nos subamos mira si nosotros no tenemos la keycard no podemos entrar aquí este es un policía y aquí el bota la keycard entonces yo recomiendo recoger la keycard y luego vienes 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 rápido vienes rápido que no te quiten el helicóptero porque si te lo quitan pierdes una muy buena oportunidad entonces yo cuando eres ladrón te toca secuestrar o sea quitarle el seguro y todo eso y por decirlo así cuando eres policía no entonces vean se acuerdan que estaban negras ahora están rojas y vamos a ir al banco a la banco joyería y ahí nos despedimos haciendo el robo vamos a robar la gasolinería para despedirnos haciendo el robo les quiero enseñar dos últimas cosas de la gasolinería y de la donería por decirlo así del donkey donuts a veces le digo porque es un lugar de donas que apenas entraste a donas entonces bloqueamos el helicóptero y luego podemos venir para aquí coger acá va a haber una camioneta siempre esta es la gasolinería y él es el creador principal del juego jailbreak podemos venir y darle robo mantener oprimido la gasolinería y cuando lo mantenemos oprimido vamos a esperar un momentico y ahí nos da 750 de dinero y ahora eso que parece una dona es la donería donde hay otra sorpresa que ya les enseño entonces vamos en el helicóptero que no nos demoramos casi nada porque es muy rápido la verdad es más lento que el Ferrari que lo tiene mi primo y también van creo que igual pero yo creo personalmente que el Ferrari es más rápido por dos cosas es muy caro y otra porque se ve que es rápido tiene una mirada increíble vale 100 mil dólares como ven acá está mi nombre tengo 16 mil y ese es un policía y ahí me arresto y aquí termina el video y chao ¿no? que es que es